Ando viajando por el mundo, cómico y pelón como Facundo Por las alcantarillas voy nadando en lo profundo Y sin rodearles no hay atajos Depredador terrestre como los escarabajos Traigo cuajos y voy buscando los billetes Tengo el dedo de en medio pa' pararle a los ojetes Renan los cuetes y todavía no es martes Mi corazón se encuentra destrozado en varias partes Son elegantes los diamantes, pero bueno Me alcanza para joyas, pero qué tal pa' veneno La razón por la cual a veces no ceno Inhalando Blancanieves junto con Rodolfo el reno Cargo mi cuerno, no te asustes, no es de chivo En el espejo la razón por la cual vivo Me la dedivo por sustancias ilegales No ocupo mencionarlas porque sabes muy bien cuáles Abro portales, camino entre animales Y ambientes que se tornan en tanto desagradables Inevitables, poco amables y algo hostil Si me caso por la iglesia o el civil Ando perreando los de a mil y de a quinientos Constantemente esos malos presentimientos No vivo de cuentos, sentimientos congelados El hijo menor tuvo dos padres divorciados Siempre estuvieron separados por razones Mi padre en business chuecos y perdido en adicciones No son excusas, no pongo de pretextos No quiero parecerme o ser igual que todo el resto Varios arrestos y varias detenciones Me vetaron de la prepa por fumar en los salones Voy a dejarme o ser igual que todo el resto Gracias por ver el video.